hola cómo estás espero que estés bien bastante bien hoy te presento la película de netflix maldita que está haciendo a la gente ver supuestas apariciones recientemente netflix por la temporada de octubre y noviembre se ha metido más en el género del terror y por eso presentado películas y series las cuales presenten este tema entre ellas llegó el y la cual está causando gran pánico entre los espectadores pero no tanto por la película en sí sino más bien por lo que ocurre después de verla bueno lo que supuestamente ocurre y es que según usuarios de las redes sociales tras ver la película la gente ve demonios fantasmas y seres extraños ahora bien de qué va la cinta la historia relata la vida de él un niño pequeño de tan sólo 10 años que padece una rara y debilitante enfermedad por lo que tiene que vivir aislado del mundo exterior y es que el agua el polvo y hasta el aire le afecta y es que al contacto con ellos le empiezan a salir quemaduras y su piel tomó un color rojizo es por eso que tiene que vivir en un ambiente cerrado como en una burbuja y cuando quiere salir al exterior llevar un traje como si fuera un astronauta sus padres en un último intento por curarlo deciden llevarlo una clínica lejos de la ciudad y confía en la vida del pequeño a una mujer cuyos tratamientos experimentales pueden ser su última esperanza para hacerlo ellos dejan todo y se van con él la casa a la cual llegan está herméticamente cerrada y por eso él y puede andar libre además tiene un sistema especial donde el agua y el aire son tratados para que lee no sufra ahora bien a él le explican que el tratamiento consta de tres intervenciones y luego de ahí estará curado pero a partir de ese momento empezará a ver visiones fantasmas y uno que otro demonio además conocerá una niña la cual hará contacto con él y le mostrará que nada es lo que parece si detrás de él y hay una impactante verdad ahora bien de esto trata él si me preguntas si te la recomiendo la verdad la historia suena más o menos interesante pero al final no lo es tanto y es que te ha pasado tal vez que ves una película y dices guau qué buena historia o ahí va pero al final es decepcionante dices no no está tan bueno pensé en este vídeo en contarte o no al final de la historia bueno lo voy a hacer pero te lo advierto no es tan terrorífico bueno él es realmente es el hijo del diablo y es que su madre como nunca había podido tener hijos había hecho un pacto con el diablo para que de esta manera naciera él es por eso que realmente lo que están haciendo es un exorcismo sí para sacar el diablo por dentro pero cómo poderle sacar el diablo si realmente él era el diablo bueno ahora que ya sabes de qué trata la película y en qué termina vayamos con el punto muchas personas que han visto la película empezaron a decir en sus redes sociales que han tenido experiencias paranormales sí que han visto fantasmas demonios espíritus que las cosas se caen de su lugar que las puertas y ventanas se abren solas que escuchan ruidos por las noches lamentos o hasta gritos que ven pasar a gente sombra a su lado por si no lo sabes la gente sombra es cuando observas que alguien se mueve a tu lado y cuando volteas a ver quién es no hay nadie bueno esa es la gente sombra la que sólo puedes ver un instante por el rabillo del ojo muchos han dicho que son espíritus demonios fantasmas o seres extradimensionales es decir que no son de esta dimensión pero otros en cambio dicen que son simplemente sombras que pasó un pájaro que un desperfecto en la luz etcétera ahora bien hay varias opciones sobre qué está pasando con las personas en el caso de la película de netflix el y bueno recordemos que hace tan solo unos días se dio el famoso caso del vídeo 1444 donde se ve a un chico quitándose la vida bueno supuestamente cuando lo veías en una red social tienes que escribir la fecha en que lo viste porque si no quedabas maldito y después de unos días morirías obviamente esta leyenda es falsa y lo más seguro es que las supuestas apariciones provocadas por ver la película de él y son lo mismo segunda opción recordemos que hay personas que son extremadamente sensibles y que al ver ciertas películas se pueden perturbar como hace unos años cuando se estrenó la película del exorcista la cual se hizo que gente se desmayara en los cines pero seamos honestos si te das cuenta la cinta de netflix no es tan perturbadora aún así si hay gente sensible que puede ser afectada por alguna historia y digo sensible no tanto que pueda percibir cosas extrañas sino más bien que la mente les puede jugar bromas y es que recordemos que la mente es extremadamente poderosa otra opción más es que sea una campaña de netflix y es que obviamente es publicidad para la empresa y si algunos dicen que la película está maldita muchos querrán verla y por último que realmente esta película te haga ver cosas extrañas pero le soy honesto para mí eso no lo creo ahora tú ya conoces el caso de la película de netflix que está haciendo que la gente vea supuestas apariciones les voy a ser honesto yo sí creo que hay misterios y cosas mucho más allá no sé si haya vida después de la muerte o si hay otros seres conviviendo con nosotros que no podemos observar pero tal vez si podemos sentir no lo sé la verdad y la mayoría de expertos dicen que esto podría ser posible pero que hay muy pocas posibilidades pero si tú me preguntas que si por ver esta película vas a poder abrir un portal al más allá y así estar conectado con fantasmas espectros seres intradimensionales o demonios la verdad yo no lo creo y además como les dije tampoco esta buena película si les gustaría que les recomiende películas que realmente son muy perturbadoras bueno para eso haré otro vídeo ahora dime tú qué opinas antes de irme te invito a que conozcas mi canal de misterio y horror llamado archivos miedo pero ten cuidado es muy perturbador archivos miedo yo soy marco antonio c y esto esto es tu cosmópolis nos vemos pronto un abrazo fuerte